Bueno, ¿vas a demostrarme que puede ser Magic Alonso la mejora de la pista? Lo intentaremos. A ver si sale, a ver si no me haces champa. Bueno, escoges una carta, ¿eh? Cuando quieras. Dime ya. Te elijo yo, cualquiera. Sí, dime ya. No estamos con pinche. No, no, tú dime ya. Joder. Más rápido, mucho. Ya. Vale. ¿La de arriba o la de abajo? ¿La ves? Ahí está. ¿La de arriba? ¿La veis? Sí. ¿La veis, no? Coge las cartas, que no las toque yo, porque luego me decís. ¿Veis que tienen un agujerito las cartas? Lo ponemos ahí, para que nadie las toque. Ponlas encima de la mesa. ¿Se va a salir esto, eh? No, no. Y cuéntame, ¿qué tal fue hoy el día? Ahí muy bien. Bueno, ¿no? Pendiente de un chaval que corría ahí fuera. Bueno, pues yo creo que ya están. Nadie las tocó. Sopla. Sopla. Bien. Saca tú la prueba de fuego. ¿Ya la has liado? ¿Te acuerdas de la carta, no? Porque si no tenemos memoria, el juego no va a salir nunca. Cuando pase por tu carta, me la dices. ¿Y entonces? Pero no me engañes, ¿eh? No. ¿Nada? Mancho, ya me haces traído una trampa. A ver, Mancho, mira, a ver, porque si me haces trampa sí que no sale. Tú dime ya. Y es esa la carta, ¿eh? Lo vamos a tirar toda la tarde aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. ¿Y ahora qué hacemos? Fuiste tú el que pusiste esto, el que cogiste las cartas, el que soplaste. Y me debes una carta, porque ahora hay 39 aquí y así no puedo jugar con nada. ¿Dónde está la otra? No lo sé, mira a ver tú dónde está la carta. Tú pusiste el ganchito, tú pusiste todo. Yo tampoco. Estabas diciendo que no tengo nada. No busca, tío. No tendrás por ahí, por la silla, por el pantalón. Me levanto, tío. Yo qué sé, yo no tengo nada. Sí, tío. Mira, a ver, por todo bien. A ver, por ahí, una silla, quizás. No, nada. Mira, detrás del walkie. ¿Qué hay ahí? No me lo puedo creer. Nada más lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Es esa? Es esta. ¿Está agujereada o algo? ¿Está bien? Sí. ¿No? ¿Está bien? Sí está. Bueno, déjamela, que si tú andas robándome cartas, luego ya sí que no se lo puedo hacer a nadie. Pero no poseo. Se lo vi. ¿Qué dicen los franceses? Me he quedado alucinado. Bueno, pues hemos descubierto que Maggi y Calonso es también Maggi fuera de la pista. ¿En la pista existe la magia de la Fórmula 1? No, creo que en la Fórmula 1 no existe la magia.